Sigan hablando, eso a mi no me pesa Sigan hablando de lo que hace mi empresa Sigan diciendo pa' que este sueño florezca Y un día estar brindando por ustedes con pulque y cerveza Yo sé que me han querido ver tras de las rejas Sé que para mi familia solo represento quejas Estar en la prisión no es una de mis metas Y si esto sucediera que sea por culpa de mis letras No me escondo de la ley, mucho menos de las metras Cuando muchos por ahí ni siquiera la cuentan Me paseo por todos los ranchos en mi camioneta Y para andar en la redonda me ando en mi bicicleta Si me ven en carrochidos no se asusten puñetas Ando con unos amigos que solicitan de mi empresa Rapcheros represento, rapcheros se respeta En sus ruidos y en lo que escriben en la libreta Al hacer sonar el rap a mariachis y orquestas No sé cómo explicarlo, no sé si lo comprendas Por ahí andan preguntando de dónde sale feria Endeudado hasta el culo, pero eso no lo cuentan Me puse a hacer lo que me gusta Cuando muchos ni lo intentan Ha crecido mi fama, por eso que me inventan Y lo usaría a mi favor para agarrar más carrera Así es la vida de rancho para los que lo entiendan Porque otros se sentirán ofendidos por su ideología tan obsoleta Sigan hablando, eso a mí no me pesa Sigan hablando de lo que hace mi empresa Sigan diciendo pa' que este sueño florezca Y un día estar brindando por ustedes con pulque y cerveza Espero y nunca provoquen el despertar de la fiera Espero nunca provoquen la ira de mis metras Literales, que serían tan crueles para provocar daños y colapsos cerebrales Entre magueyes, mezquites y nopales, fronteras, ciudades Aprendí a ser lo que soy Y nunca aprendí a poner el culo para que alguien pudiera patearme Si se les hace raro lo que hago Que les valga tres kilómetros de calle Que por ustedes no vivo, ni solivia ni hambre Y si es que les arde, allí traigo el remedio Rap ranchero que pega como veneno Para todos aquellos que comparten mi sueño Y prendan ese leño que la placa ya tenemos Demostrándome a mí mismo en lo que sí soy bueno Aunque fueran otros oficios, también los dejo viendo Sé de lo que estoy hecho y no ocupo de pretextos Solo con lo que es en la muestra voy poniendo Mis grandes respetos a la gente que con su apoyo me han ido sosteniendo En esta vida de rancho que les cuento Un abrazo hasta el cielo para todos esos compañeros Que se nos adelantaron pero su apoyo no lo dieron Ni no lo dijeron Aquí me quedo mirando desde el cerro Lo que me vio nacer porque ha sido algo muy bueno Conocer gente tan linda que me enseñó respeto Desde mis cimientos Hasta la edad que ahora tengo Hasta la edad que ahora tengo Rap rancheros Sigan hablando, eso a mí no me pesa Sigan hablando de lo que hace mi empresa Sigan diciendo pa' que este sueño florezca Y un día estar brindando por ustedes con pulque y cerveza Sigan hablando, eso a mí no me pesa